Esta vara es una Crenichiclia, está sola ahí, está sola, es un, creo que es un macho, las hembras más que se ponen rojas, 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 está chivísima, porque me le acerco a la pecera, no le cuadra, cuando, cuando, cuando acerco, no se puede acercar ni el limpiador de la, de la pecera, porque vea como se le viene encima, no puedo limpiar porque no, 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 no deja. Estas son crías, son crías, a ver, puedo limpiar aquí, está sucia, esa pecera está muy llena de, son chiquitillos, son crías, están pequeños todavía, Ahí les acabo de echar de comer, ahí están, estas son otras crías, pero esta está más grande ya, estas las llevo mañana, a un acuario, a venderlas, están un montón, mañana tengo que llevarle 40, a un, a un chavalo ahí, que me compra, que me compra peces, ya de estos he vendido 50, vamos a ver, y estos son los míos, este es un macho, ese azul de cara, este, esos se llaman delfines del Malawi, esos son Aulonocaras, esta es una cría, de esas que acabo de poner ahí, esa me la voy a dejar, porque está pintado muy bonito, esta es otra, otra cría de aquí, esa es otra cría de aquí, esas dos son crías que nacieron aquí, esas son, y ese macho, este, de, de cara azul, ese, que se ve ahí, anda siguiendo una hembra, y ahorita la deja preñada, esos amarillos, son de, son nacidos aquí, son delfines del Malawi, ese amarillo lo compré, pero no me ha desarrollado hace mucho, no ha desarrollado, ese otro de carilla azul que está ahí, es de, es de aquí, es nacido aquí también, esa es una hembra, esa de rayas en el centro, es una hembra, ahorita la preñan, esta, esta es nacida aquí también, esta que está en el centro, y este es el monstruo que tengo aquí, se mide casi un metro, es una arawana, una arawana, está, está sola, pues, cualquier cosa que le eche ahí se lo come, es igual que la cremichiclia, es un pez muy grande, ahí está, ah, bueno, lo único que la tiene aquí acompañada, es este panaque, es un panaque, panaque melón, vean los ojos, es un color melón, entonces, se llama panaque melón, y aquí abajo, están otros, estos son míos, ya, estos me los de, esta es la pecera, digamos, que tengo yo para estar aquí, son casi todos, bueno, todos son albonocaras, hay algunos que son crías nacidas aquí, los más pequeños que se vean ahí, son otros nacidos de aquí, ese, ese cara azul, ese que se ve ahí, es nacido aquí, ese otro que acaba de pasar ahí soplado, ese es nacido aquí, ese otro nacido aquí, eso me los dejo yo, porque los veo con pinta, de que pueden sacar, ser buenos, padrotes, entonces, ahí me los, ahí me los voy dejando, es otra pecerilla, un poco grande, que tengo ahí, donde están, esos chiquitillos, son nacidos aquí, todos esos tres, que se ven ahí, yo creo que eso sería,